Consejos MINSA ¿Sabes qué es el bullying? El psicólogo John Loaiza del Equipo Técnico de Salud Mental del MINSA nos explica El bullying o acoso escolar son actos o actitudes de violencia contra un niño, niña o adolescente por parte de un estudiante o un grupo de estudiantes Los signos más frecuentes o principales de alerta es cuando el niño o niña o adolescente no quiere asistir al colegio o pone excusas para ir llega a casa con moretones o rasguños, cambia de humor, se vuelve irritable, se vuelve triste tiene trastornos de sueño o pesadillas, su apetito disminuye y tiene dolores de cabeza u otro malestar sin una causa aparente Los padres deberíamos observar cómo se comunica su hijo con sus compañeros de clase en todo momento validar lo que siente su hijo y ayudarlo a expresar sus emociones busquen soluciones en conjunto comunicar al profesor o tutor lo que está sucediendo con su hijo o hija o adolescente en el colegio si necesitas orientación en salud mental acula al establecimiento más cercano a tu domicilio o llama a la línea 113 opción 5 no uses la violencia, la comunicación y el respeto son esenciales para resolver los problemas con tus compañeros Consejos Minsa Consejos Minsa